Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar carriles laterales de la autopista México-Toluca procedente de la calle Roberto Medellín y concretamente a la altura de la calle Guillermo Aro, aquí en la zona de Santa Fe. Y es que tenemos obras inconclusas para la reparación de una fuga de agua potable donde se están despatriciando miles y miles de litros de luta líquido desde el día de ayer. Se trata de la fractura de una tubería de 12 pulgadas y por supuesto una pésima reparación. El agua sigue emanando como si fuera un ojo de agua y simplemente se va así, a las coladeras. Estas obras están siendo abanderadas por bloques de color naranja y montículos de tierra dejando sombramente un carril disponible a la circulación. Hasta el momento no ha llegado personal del sistema de aguas de la alcaldía Álvaro Obregón o del gobierno de la Ciudad de México para por lo menos cerrar la válvula principal y evitar que se siga desperdiciando el vital líquido. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla. Gracias.